El diputado Fermín Bernabé Baena es reconocido por el Congreso del Estado como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y, por lo tanto, como integrante de la Junta de Coordinación Política al tener el respaldo de la mayoría de los legisladores de ese instituto político, afirmó el presidente de la mesa directiva, José Antonio Salas. Señaló que, al parecer, hay ambigüedad en los estatutos de Morena y no se especifica si el coordinador de sus diputados es designado por la dirigencia estatal o nacional, como es el caso del Partido Acción Nacional, o si es por elección directa de los diputados, como es el caso del Partido de la Revolución Democrática. De hecho, yo hablé personalmente tanto con una parte como con otra parte el día que me mandaron el oficio este. Y mi duda en su momento era, porque evidentemente, como bien lo dices tú, había que ver la parte legal. Parece ser que en Morena no hay nada que define ni uno ni otro. Entonces, bueno, precisamente por eso reconocimos nosotros a lo que es prácticamente la mayoría. O sea, en este caso, reconocimos a Fermín. Le dije, a ver, si tú crees que jurídicamente o legalmente, estatutariamente en tu partido hay algo que te proteja respecto a esto, házmelo saber también por escrito para tenerlo yo. Y bueno, de acuerdo a eso, definirlo. Entonces, pues sí me dijo, no, no, no parece que no. Bueno, entonces, bueno, pues hasta ahorita tenemos a Fermín. La mañana de este lunes, el excoordinador parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez, recibió el respaldo de algunos militantes de Morena, luego de que la mayoría de los diputados de Morena decidieron relevarlo la noche del pasado viernes. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.